Ahora logró encontrar al gerente del banco. Así es que mañana nos esperan para darnos el dinero que necesitamos a primera hora. Yo lo voy a llevar al lugar de entrega. No, voy a ir yo. Ese maldito me conoce. Por algo me dijo doctor. Si te conoce a ti, me conoce a mí también. Ahora, ¿por qué secuestrar al hijo de Margarita? No lo sé. Pero en cuanto suelten a Frijolito le vamos a ir a avisar a la policía. Quiero acompañarte a la entrega. No. Después del banco te vas a la casa. Me contaste que Dulce sabe lo que pasó, ¿no? Tienes razón. Porque el secuestrador no dejó que hablaras con mi hijo. ¿Por qué? Lo único que sé, Margarita, es que estamos en sus manos. Él manda, él da las órdenes. ¿Y si le hizo daño? Si le hizo daño, te juro que me muero, Ignacio. ¡Frijolito! ¡Frijolito, mi amor! ¡Frijolito! ¡Mamá! ¡Mamí, hija! ¡Mamá! ¿Estás bien? ¿Te acuerdas dónde estuviste? No. No me acuerdo de nada. No sé, no sé. ¿Cómo que no sabes, mi amor? No me acuerdo, mami chula. No me acuerdo. No sé, no sé. ¿Pero cómo que no sabes nada, mi amor? Gracias a Dios estás bien. ¿No te lastimaron? No, nadie me lastimó. No sé nada. Pero, ¿estuviste encerrado? No me acuerdo, mami chula. No me acuerdo, no me acuerdo. Ven. Mira, lo que pasa es que tu mamá se asustó mucho. No sabía si alguien te había lastimado. Él no me lastimó. Él no te lastimó. Qué bueno. Yo sé que él era un hombre porque habló conmigo. ¿Habló contigo? Sí, sí, hablamos por teléfono. ¿No te acuerdas de su cara? No, 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 no. Él tenía una máscara. Ah, tenía una máscara. Una máscara fea, fea, fea. ¿Dónde te tuvieron? No sé. ¿En un coche? No. Entonces, ¿dónde estuviste todo este tiempo? No hice nada. Me la pasé en la cama. Entonces, ¿te acuerdas que estuviste en una cama? No me acuerdo, mami chula. No me acuerdo, no me acuerdo. Ah, ya, ya, tranquilo. Vete, tranquila. ¿Sabes qué vamos a hacer? Tú te vas a meter a tu casa y vas a saludar a tu abuelita porque tiene muchas ganas de verte. Yo también la quiero ver. Órale, campeón. Voy a saludar a tu abuelita. ¿Sabes qué? No lo presiones. Ya no le preguntes nada. Es que no entiendo. Dice que se acuerda, pero que no se acuerda de nada. Es muy raro. Sí, sí, todo está muy raro, pero no lo presiones. Algo está pasando y no sé bien qué es. ¿Qué piensas? No sé. Cuando hablé con el secuestrador, me dijo doctor y ahora Frijolito no quiere decir la verdad. Pero voy a ver qué averiguo. No te preocupes. ¿Crees que debemos dar parte a la policía? No. No, espérate a ver qué averiguo yo. Mi chiquito. Mi chiquito querido. No sabes cuánto sufrí, pero te extrañé mucho. Yo también te extrañé mucho, abuelita. Ay, ¿puedo abrazar a mi sobrino y lo puedo dejar de acaparar, doña Evangelina? Te quiero mucho, abuelita. ¿Y a mí? ¿No vas a dar mi abrazo? ¿Eh? Claro, Vicente. Le quiero decir la verdad a Frijolito. ¿Qué verdad? Que soy su papá. ¿Qué? ¿Cómo qué? Le quiero decir que soy su papá. Te pido, por favor, que no le digas nada a Frijolito. Primero deja que hable yo con él. ¿Por qué no me dejas hablar a mí directamente con él? Es que no estoy segura de que sea una buena idea. Mentirle a Frijolito no fue una buena idea. Mentirme a mí todo este tiempo tampoco fue una buena idea. Así es que no me vengas a decir a mí lo que es una buena idea. No entiendes. Yo pues solo quiero... Soy el papá de Frijolito. Estoy feliz. Se lo quiero gritar a todo el mundo. No lo hagas. ¿Y por qué no? ¿Por qué me estás diciendo que me calle? ¿Estás pensando en el niño cuando dices que se lo quieres gritar a todo el mundo? ¿Estás pensando en el niño o estás pensando en ti? ¿Y tú pensaste en Frijolito todo este tiempo que me mentiste a mí? ¿Pensaste en él?